Hello my friends, ¿cómo andamos? Bienvenidos amigos, os saluda Richard Groy. Al final vamos a desistir de hacer esto porque nos hemos gastado una pasta impresionante en los terrenos de caza gran carrera para hacer la prueba de los pisoteadores y no tenemos armas adecuadas para poder afrontar esta misión. O sea que vamos a recuperar la misión principal, ciudad del sol y nos quedamos con que hemos conseguido ya la primera prueba, hemos conseguido un sol que no está nada mal, vamos a canjear lo que tengamos Esto es lo que hemos ganado, es una porquería lo que hemos ganado Pero bueno, nos viene bien por ejemplo el tema de la salud Pero por lo demás vamos a desistir de hacer los pisoteadores estos porque no estamos preparados Así que si no me equivoco Tenemos que seguir por aquí Nos hace falta, además he probado también la prueba de número 3 La de los rapaces Resulta que tenemos que ir por aquí He probado la prueba de los rapaces Y ahí necesitamos impacto crítico Para poder superarla Tenemos que romper el camino por aquí Y allí está la entrada Teníamos 2000 esquirlas antes de llegar aquí O sea, nos hemos gastado una pasta impresionante ¿Dónde está la hoguera? Ahí delante, justo hacia donde estoy mirando Ahí está Vamos a cogerla Y vamos a hacer un guardado manual Porque lo necesitamos encarecidamente Así que si bien pudimos hacer la primera prueba de caza Está claro que no es lo mismo Otra hoguera Y recursos Hemos gastado muchísimos Vamos, yo empecé a grabar a las A las 6 de la mañana Grabamos el último episodio Son las 10 y media Me he puesto cabezota Y no, no hay forma Vendremos a hacerlo Lugar de máquina Un asastado Ahí están los asastados Vamos a recomponer, por cierto Las armas Esta la tenemos ahí Abajo tenemos esta otra La que me gustaría tener arriba Entonces Esta en vez de en lanzacuerdas Y Vale Estoy agotado Agotado Estoy agotado 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 Puedo ya comer Un hueso justo Justo Necesitamos un hueso El jabalí No tenemos ni siquiera Salud Esto está lejísimos Terreno por descubrir Lugar de máquinas Astadro Hogera Vamos a la hoguera Que aquí tenemos una misión secundaria Campamento bandido Tenemos que atravesar un campamento bandido Ahora Mira este Coquias tú He visto los sitios en los que has estado Los nuevos colonos no aprecian el arte Ya han apilado tu obra en un dique Pero sabía qué buscar Los arañazos en la arena Las salpicaduras de sorpresa Te dije que nos volveríamos a ver Neil ¿Aún cazas bandidos? Oh, sí He estado afilando mi hoja y aguardando el aroma del combate No me malinterpretes Esta escoria huele fatal Aunque el pánico y la desesperación son buenos catalizadores Como el incienso ¿Y cómo se llama tu cuchillo? ¿Por qué ponerle nombre a un cuchillo? Hasta ahí llegó la charla ¿Estás lista? Pero no te pienses que disfruto con esto No hay problema Me llevaré tu secreto a sus tumbas Bueno, pues campamento, puertas Y también necesitamos Un zorro Pero no es un zorro bueno Os imagináis que podamos Hacernos con un estado Ya tenemos un estado No pinta mal Espera, espera Aquí no tengo salud Ni tampoco tengo de esto Atronador Esto es nuevo Amigos Vamos a estudiarlo Atronador Atronador Un duro revistimiento Que protege los músculos El cuerpo Depósito de lumbre Quita No ves que no vemos ¿En dónde? Esto ya podía ser en 3D Es lo único hecho de menos en el juego Nexo de datos Al golpear a este componente La máquina sufre más daño Lanzadiscos Lanzadiscos Depósito congelante Corazón Célula de energía Radar Cañón Guau Que máquina Cola Lumbre Agua Chispas Esquirlar Trenzado de cristal Lo que necesitamos Ahora es ver si lo conseguimos El radar Hay que tomárselo con calma ¿A qué os recuerda esto? Nos tiene más que empillados Lo has sentido ¡Gracias! Le estoy pillando el punto a esto Calma, calma ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? 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 ¿No cabe? ¿Trenzado de cristal? Espera, espera ¿Por qué no me cabe? Tengo que pillar todo lo que sea porque son modificaciones de atuendos al frio que ya usaremos lo otro para otra cosa tela de resistencia al cuerpo a cuerpo es una modificación no tengo ningún atuendo que tunear fíjate que disgusto armas está el lanzacuerdas artesanía no hay modificaciones para esta arma bobina de congelación bobina 40% eléctrico voy a gastar de congelación y 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 con esto nos hemos zampado los bandidos y y y por el sol se acabó el sol se acabó y se piran corriendo esquirlas de metal y y y y y y y que bien nos ha venido el bicho este es que fijaros no tenemos ni salud ni nada seguimos vamos a pillar estas vallas de aquí vallas no vallas hoguerita y guardado manual la verdad cada vez recomiendo más hacer guardado manual el rápido luego se va solapando ahí lo pasé mal con el tema este de la misión de caza todavía tenemos 21 disparos que terreno aún más feo y ¡Gracias! La arena no para de volar. Hasta dos. Pobrecita ella con la arena Con lo bien que se vivía allí En donde los Nora Esto nos viene bien Todos tenemos nuestro lugar En el orden de las cosas Me voy a dormir En cuanto acabe este episodio Para que lo veáis así Ya tenéis tres para hoy domingo Me alegro de verte Que es el tío más guapo Bueno, yo creo que esto es zona segura Vamos a dejar de cargar con esto Vamos a dejarlo aquí No creo que luego esté Pero por si acaso Tenemos que ver al rey de aquí Nada menos Un bonito día para hacer cosas Es buena gente esta Los cargas Desde que dejaron de hacer sacrificios Y abolieron la esclavitud Y dejaron de matar a la gente Que las heridas están ahí abiertas Pero ahí van curando Poco a poco Hoguera El observatorio Lamento la espera Pero toda la mercancía que entra Debe ser inspeccionada Esto es ultrajante Somos ciudadanos leales ¿Cuánto debemos esperar? ¿Qué debo hacer? Sentarme a esperar Que todo Vamos a ver Si tenemos un atuendo de esos Que Blasón Carja Rompe 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 Flechas O serán pesado El cuerpo tachonado Y el acero repujado Protegen al portador De los proyectiles Ninguno serán Que se precie Y se arranca Las flechas Esa con el trenzado De cristal Y luego Armas Ahora seguro Que podemos llegar A algo más guapo Ya tenemos Los sombríos Lanza cuerda Sombrío Comparado con el que tenemos Que es super lento Este tiene un manejo De 50 Corazón de chascafauces Corazón de chascafauces Este tiene tres modificaciones Manejo 50 También Aturdidora Arco de guerra Sombrío No nos llega Arco preciso Sombrío Nada Lo que podemos pillar De sombríos Son estas Que tienen Onda de disparo lento Que lanza bombas Elementas Las ondas No molan Lanza cuerda Sombrío Onda explosiva Carja Pues no me Seducen demasiado Nos vamos a comprar Nos compramos El traje Ultra Es pesado Y es todo el dinero Que tenemos Venga Así Por el gameplay Vamos a ver Le podemos meter Dos modificaciones Además Vamos a aplicar Las modificaciones Le podemos meter Tela Más 6% Resistencia Ataques A distancia Tela 19 Esta tiene Resistencia Al cuerpo A cuerpo Resistencia A la Vamos Por supuesto Este va a ser Nuestro Traje Lento Lento Pero Bunker Y Y Y Y Resistencia Al fuego Y ataques A distancia Un 14 Resistencia Al frío A la electricidad Un 13 Y 7 Esta es mejor Y Y Luego Ataques A distancia Le metemos Este Vamos Vamos a ver Si podemos Vender Alguna Cosa Podríamos Vender Algún Arma La aturdidora Esta eléctrica Esta no vale Para nada Ya Que me dan 25 Es una ruina Modificaciones Tal vez Deberíamos Vender 20 De corrupción Se lleva Esa Vamos Vamos A vender Esta de eléctrico Esta de resistencia Cuerpo a cuerpo ¿Por qué? Porque antes No nos cabían Cosas Trenzado Luminación Trenzado 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 de cualquier modo con esta no nos llega para pillar un arma bueno y por último habilidades necesitamos un ataque en habilidades para pasar la movida esta precisión los ataques ligeros con lanza tienen muchas opciones de quitar el blindaje y los componentes derribar luego tenemos este el ataque potente ataque silencioso golpe desde el cielo golpe desde abajo y ataque al líder y si pillamos esta luego podremos hacer creadora de munición desarmar trampas vamos a hacer esta y ya no nos llega para nada esto vale venga sigamos a la misma tenemos nada que ver con lo que le pasó a esa a ver cómo estás de guapa no era pequeño pero proteger la ciudad es un buen trabajo está pasando aquí Pauline está ahí dentro en alguna parte y Erend ese otro forastero con el que hablé la noche antes de la prueba Erend dijo que me presentaría a su hermana si visitaba Meridian comentó que era la capitana de la vanguardia si esto sigue así me arruinaré en un mes la ciudad está clausurada siempre sufrido si no me cae de más no me involucro en la cuarentena ¡alto! me parece muy feliz ahí mismo a la luz del reciente ataque ningún extraño entrará en Meridian sin someterse a un registro un ataque reciente? ¿de qué estás hablando? el asesinato de la capitana Ersa y su vanguardia los karchas sombríos los atacaron en paso del risco rojo ¿la hermana de Erend ha muerto? ¿cómo es que sabe su nombre? conozco a Erend llámalo debo hablar con él ¡ja! dudo que Erend, el nuevo capitán de la vanguardia un hombre afligido quiera perder su tiempo con una forastera amugrienta ¡Aloy! ¡estás viva! ¡creía que estabas muerta! ¡abrid paso! ¡abrid paso! ¿has venido hasta Meridian solo para verme? ¿has estado bebiendo? ¡ah! no mucho un poco estás viva esto hay que celebrarlo te invito a una ronda tenemos que hablar a solas y tienes que recomponerte por aquí ¿entonces aprueba? por supuesto que lo apruebo desde ahora puede entrar y salir de la ciudad a su antojo como desee señor toma guardián de discoteca eh solo es como me habías dicho ¿qué querías decirme? eh tu hermana he oído lo que le pasó a Elsa lo siento sé que era especial para ti especial para mí especial para todos siempre sabía que hacer era una mandora pero me centraba ahora tengo que estar a su altura pero aquí estoy dando tres pies deja de compadecerte chavalín pues deja de compadecerte de ti mismo y sigue su ejemplo menudo hombro en el que llorar todo el mundo pierde a seres queridos llorar no cambia nada no te preocupes las lágrimas que tenía ya se me han secado porque estoy aquí ha pasado mucho desde que hablamos la prueba fue atacada por un grupo de asesinos pocos sobrevivimos estábamos en la aldea y oímos explosiones en la montaña algunos valiantes volvieron diciendo que muchos participantes habían muerto nunca antes había oído un lamento como el que se alzó entre tu gente ¿cómo sobreviviste? eso no importa tanto como el motivo por el que me buscaban ¿buscaban? ¿qué quieres decir? ellos venían a por mí por culpa de Olin ¿de qué estás hablando? eso no tiene sentido Olin es malo debo encontrarlo tiene que contarme lo que sabe pero... es un amigo no, es un traidor no sé quiénes son los asesinos ni qué quieren pero sí sé que Olin trabaja con ellos pero... él... esto... no necesito que lo entiendas Seren solo que me lleves ante él no está aquí se fue hace días a buscar restos y reliquias vete a saber dónde está ¿hay algún lugar que frecuente? lugares a los que vuelva? una casa aquí en Meridia vale, pues llévame allí para registrarla de acuerdo mientras esté yo para supervisar el registro pues... hora de buscarlo tengo que ver la casa de Olin ya vale, vale, vamos como vamos hay mucha gente y todos hablan a la vez ¿cómo se puede pensar? yo no pienso solo bebo grandes artículos a buen reglo esa chica es... una Nora? parece que últimamente dejan entrar a cualquiera en la ciudad sangre por sangre venganza por Ersa hasta cuándo se esconderá Abad en el palacio sangre por sangre venganza por Ersa hasta cuándo se esconderá Abad en el palacio ¿por qué perdona año tras año a los que esclavizaron, torturaron y masacraron? Eren deberías clamar venganza tu hermana asesinada ¿no quieres venganza? una palabra más escoria despreciable y te meteré en una celda yo mismo fuera de aquí o te echaré a patadas en el culo ¿qué quería decir sobre la muerte de Ersa? ahora no qué jugazo vale, ¿cómo vamos a entrar? ha sido... sutil ya está cabreada intenta no romper nada aparte de la puerta todo esto para uno solo compensa tener contactos en la corte del rey sol en eso estamos es que dice que active el foco pues ya estoy el garito de Olin el garito de Olin el garito de Olin sube no 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 rechar no 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 ¡Ay! Retrato de familia. Tejido pintado de ocre con pigmentos derivados. Muestro a la familia. Vamos a verlo. Parece un retrato de la familia de Olin. Aquí no hay nada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Te pongas nervioso, hombre. Aquí hay una escotilla. Veamos qué hay debajo. Eh, ¿cómo ha llegado eso ahí? La pregunta es cómo vamos a atravesarlo. Sin llave imposible. Es una escotilla fabricada por los Osiram. Nada la atravesará. Ya lo veremos. No. 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 Debería hacer nada, chica Mierda y chica Parece grande y pesada Podría hacer mucho daño si se cayese Vamos a darle un empujoncito Dale Que bestia Es que no te dije que no rompieras nada Ahora vamos Pero bajando Que hemos perdido antes salud ¿No miras qué es lo que hay ahí abajo? ¿Seguro que estás bien? Ya estoy bastante sobrio, ¿vale? No quiero más sermones No hablaba de eso Estaba pensando en lo que pasó fuera Con la gente No quiero hablar de eso Estamos aquí por lo que dijiste sobre Olin Así que haz lo que tengas que hacer ¿Olin te invitó a entrar alguna vez? No Lo más lejos que llegué fue a la puerta Lo traje a casa después de una juerga Bebimos mucho ese día Pero yo tengo aguante Normalmente Dijiste que Olin tiene contactos en la corte ¿Conoce al rey Sol personalmente? No A veces servía en la corte como explorador Y vendía antiguas paradijas A los nobles Pero nunca tuvo una audiencia con el rey Si tienes razón Y Olin está metido en algo turbio El rey Sol Abad no tiene nada que ver Apostaría mi vida Vale, vamos a mirar Iré a ver A eso hemos venido Mapa Diario de Olin Parece que tenía un diario Olin Sé que sabía leer contratos Pero no lo tenía por un poeta No hay duda Olin sabía que me buscaban Palasaca A leer Ahora Soy un traidor Y no veo ninguna salida Si empiezo por el principio Por cómo me captaron Quizá vea algo Que se me pasó por alto No No hay salida De qué puede servir Escribir Día 10 Me diste esto Cuando me enseñaste a escribir Tras años después Aún huele a ti Lavanda y ceniza de la forja Lo único que me queda de ti Escríbeme cartas Dijiste al dármelo Comparte tus ideas Rompe las hojas Envía las páginas Para demostrarme que pienso en ti Pero nunca lo hice Mis manos Están sucias Para tocar el pergamino Como desearía haberlo hecho Ojalá pudiera hacerlo ahora Día 15 El mismo sueño Tu pelo a la luz de la forja El peso de nuestro hijo Sobre mis hombros Los tres libres Te vuelves hacia mí Y me susurras Es un sueño Respondo que sí Que lo sé Y entonces despierto Solo Incluso despierto Mi vida es un sueño Una mentira Mi traición no comprará tu libertad Solo compra tiempo Pero cada momento que vivas Que él viva Si la traición Si la traición es el precio Lo pagaré Día 34 Cada semana El dispositivo me llama en secreto A una nueva excavación Trabajamos como si nos golpearan con látigos Como si dependiera de nosotros Levantar el suelo de todo el planeta Y el tiempo se estuviera agotando Rasgando en busca de los restos de antiguos demonios Buscan las armas Tiene que ser eso Qué miseria estoy ayudando a traer a esta tierra Día 38 Bebo con Eren y Ersa Pero ni la mejor cerveza puede limpiar el sabor de la culpa en mi boca Cada día Mi silencio los traiciona Los villanos Ven a través Del dispositivo Sigo esperando que Ersa Me clave un cuchillo en la garganta Pero Fuego y chispas No sospecha de mí Debo mentir Mejor de lo que creía Día 54 Llevó Tres noches Con un sueño agitado Pensando en esa chica Nora ¿Por qué ordenó que la mataran? Tiene que ser el dispositivo Pero aún así ¿Qué amenaza puede suponer? Oímos explosiones Y gritos lejanos Desde la aldea Pensé que los salvajes Nos culparían Y se volverían Contra nosotros Casi lo deseaba Pero Sus matriarcas Nos ordenaron irnos Huimos a la frontera Con una escolta de valientes Y cruzamos En torre del día Ahora Debo ir a una excavación En corona de roca Me han prometido Otro vistazo fugaz De ti Y de nuestro hijo Como ansío Veros A ambos Mapa Un mapa Los glifos Son sitios Que ha visitado Un mensaje Para hoy Y vivirán Desobedece Y les abriré La garganta Y dejaré Que sus cuerpos Se pudran Bajo el sol O sea Que no es malo Ellos secuestraron A su mujer Y a su hijo ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Los asesinos Debió obedecer Para que no los mataran Aquí está la prueba Lee la última página Cuenta el encuentro conmigo Y la orden de matarme Se hacía llamar amigo Ese tramposo Traicionero ¿Cómo aprendiste A leer glifos? Y esas cosas Que ves ¿Cómo lo haces? Veo cosas Con el foco El foco Revela Lo invisible ¿Y el foco De Olin Es igual? El dispositivo Es igual Pero De alguna forma Olin y los asesinos Pueden comunicarse Entre ellos Con sus focos A grandes distancias Y también ver Lo que muestran Los otros focos Como ver a través De los ojos De otro ¿Así es como te vieron Los asesinos? ¿A través de Olin? Sí O al menos Eso parece Debería de irme Ahora que sé Dónde encontrar a Olin Debería irme ¿Sin ayuda? Yo me ocuparé Voy más rápido Sola Espera Si el dispositivo Puede mostrar Lo invisible Déjame ir Eren Solo quiero Que me ayudes Saloi Debo saber Quien mató A Ersa No solo El ejército De los Karyas Sombríos Eso ya lo sé Sino los soldados Que lo hicieron Lamento Lo de tu hermana Pero esa es tu guerra No la mía No actúes Como si no fuera personal Viniste a cazar A las personas Que casi te matan Y que masacraron A tu gente ¿Por qué tú Debes tener justicia Y yo no? Mira Iré al paso Del risco rojo Donde encontraron El cuerpo de Ersa Y te esperaré allí Solo necesito Tu foco Unos minutos No me hagas suplicar El paso Del risco rojo Veré Que puedo hacer El campo De los caídos No a misión Encuentra All in En la excavación Esto es tan petado De cosas Bueno amigos Vamos a la hoguera Y chapamos Y este que me caigo ya Este sitio Huele distinto De cualquier cosa Que haya olido antes Es algún tipo De especia Canela en rama Es bonito Meridian Eres una forastera Pareces una nora Y seguro que también Una cazadora He cazado lo mío Pues deja que te dé un consejo Olvida la logia de cazadores Si no eres carja Jamás podrás hacer carrera ¿Dices que para unirme a la logia Tengo que ser carja? No Aceptan a otras tribus Pero tienen reglas Que impiden que los forasteros Subamos de rango Cuando el rey Solabada Asumió el cargo Prometió que Meridian Los aceptaría a todos Pero es una patraña Podemos sentarnos en el banquete Pero sin probar bocado Logia de cazadores ¿Qué tiene de malo La logia de cazadores? Nada Si te van los racistas estirados En Van Ur Se me conoce Por ser un hábil cazador Así que decidí probar En la logia Creí que sería fácil Cazar máquinas Subir puestos Ser el mejor Pero las cosas No funcionan así Todo está amañado Para que manden los carja No necesito que nadie Me diga qué cazar Vuelvo a casa Por eso nos ha gustado tanto La logia parece Dura Parece que alguien Tiene que lavar la cara A la logia Puede Pero no seré yo Si decides ir Recuerda dejar una señal De despedida Banuk A la antigua usanza En mi honor ¿Una señal De despedida Banuk? ¿Qué es? Mearles en el suelo A ser posible En un sitio Que no descubran Hasta que coja Olorcillo En los zapatos Por aquí Con los mejores artículos Ven a echar un vistazo Eso debe de ser la guía Es enorme Ok Queridos Amigas Queridas Amigos Descansaré un poquito Y seguiremos Con esta aventura Tenéis ahí Vídeos para Para bastante tiempo Seguimos Seguimos El lunes Supongo Si no Grabo algo más Hoy domingo Por la noche Richard Groy Muchas gracias Por el apoyo Que estáis dando A la serie Y al canal Oh no ¡Gracias! 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 Gracias.